2 fechas de suspensión para Carlos Tevez El Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por dos fechas a Carlos Tevez, aunque podrá pagar una multa para evitar la sanción. Una fecha para Marcones expulsado ante River Plate. Comida, se suspende por dos partidos o se le multa en BE46 en pesos 455.400 al director técnico Carlos Alberto Tevez del Club Independiente, artículos 195 y 260 barra 1 del RD, por declaraciones periodísticas inadecuadas tras el partido ante Barraca Central. Por ese mismo encuentro, el juez Pablo Dóvalo amplió su informe y expulsó al entrenador de Aldo Rojo. Al arquero Diego Segovia se le dio una sanción de una fecha, que ya cumplió frente a River. En cuanto a Iván Marcones, expulsado por doble amagilla ante el millonario, se lo suspendió por un partido, que cumplirá en la tarde cuando jugó contra Riestra. Además, y reforzando el dictamen de la semana pasada tras la polémica ante Barracas, deberá presentar una defensa. Comida, se hace saber al jugador Iván José Marcones del Club Independiente, que deberá dar estricto cumplimiento y presentar a este tribunal, dentro del término de ocho días, lo dispuesto en el artículo 195, inciso A, del reglamento de transgresiones y penas. Dice el último fallo. Redactó Emiliano Penelas, la voz de Daniel Galotto, para La Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón.